Estás disfrutando Caripeo Extremo. Ándele, señoras y señores, ya regresamos. Copa Titán, buenas noches. Buenas noches, compa Erick, buenas noches. Acompañados, efectivamente, acompañados nuevamente de una belleza. De la chaparrita que todos quieren. La chaparrita que todos quieren. Bueno, la canción se llama La rubia que todos quieren, pero aquí la cambiamos. La chaparrita que todos quieren. Todos quieren, eso. ¿Y qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Janet? ¿Quieren un vueltecita, muchachos? A ver, espero que se escuche. Vuelta, vuelta. Como ellos están altos. Sí, no, pues sí. A ver, a ver. Eso, ahí está. Mira la cámara, ¿eh? Árale, gracias. Gracias. Tenemos saludotes cordiales a toda la gente que nos está viendo. Gracias, gracias, mi gente. Saludos a Yasmín, a Patricia y a Daniela que nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Saludos a Reyes Etla que también nos viene. El Jaripeo de, dice, a ver si podemos ver el Jaripeo de San Pedro. Saludotes o acualco. Saludotes cordiales. Vamos a buscar el video. Las letras de esos muchachos, compadre. Mi secretario, compadre. No, pues sí. Eso que lo mandé a la escuela. Órale, pues ya, gracias. Señoras y señores, buenas noches. Estamos con ustedes saludándolos nuevamente en una edición más de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Iniciando la semana con toda la actitud así, se ve reflejado en mi compadre bailando. El viaje que se hizo, que se realizó en este fin de semana, no es pretexto para estar activo, compadre. Así es. Al cien, ¿verdad? Así es. Ya lo dijo mi compadre. La edad, la edad le ayuda bastante a mi compadre. No, no, Dios. 18 años, imagínate, compadre. Ah, seguro. Buenas, este, me van a hacer mis 18 años. 18 años, vamos a hacer en el mismo. Gracias a los 18 años, ah, y a las mujeres. En el mismo, parece que sí. ¿En el mismo? En el mismo, parece. No, pues hay quien va a vivir al mismo, no, hombre, ahí nos vamos a convertir muchos. Bueno, bueno, pues ahí está. Gracias a todos ustedes, a mis amigos que nos acompañaron en esta final del Circuito Santa Mónica, pues aquí están echándole muchísimas ganas. ¿Cómo vio la final, compadre? Verdaderamente, pues siempre en todos los eventos, yo siento que siempre hay detalles, ¿no? Hay muchos detalles que se dan a veces como organizador. Entonces, quisieras o te das cuenta de que ya todo está bien, todo está bien, pero el momento de ir ejecutando todos los números, ir checando el programa, siempre se van dando contratiempos, se van dando algunas cosas que no están previstas, pues bueno, eso es parte de los espectáculos del evento, y pues bueno, pues ahí está el reconocimiento enorme a todo este equipo de Santa Mónica, verdaderamente un lleno total, compadre. Saludamos a toda la gente que asistió en esta gran jugada, a todos los camarógrafos, a todos los amigos colaboradores de Jaripeo Extremo, a mi amigo Germán Ramírez, a Don Jesús, a su familia, a Bonáis, que estuvo con todas las ganas, echándole todas las ganas, a todos los medios de comunicación, aprovechamos el momento también para mandarles saludos al amigo Toño Aldeco, que estuvo. Que también estuvo con el evento, conviviendo allí con Jaripeo Extremo, a Rostro del Jaripeo, a todos, a todos, a todos que estuvieron allí, a Jaripeo Pura Sierra Mije, que viajó desde la Sierra Mije. Bueno, este muchacho ya lo adoptamos allá en la Sierra Mije, ya le vamos a enseñar a hablar a Mije, también, y lo vamos a cambiar un poquito de color también. Claro, efectivamente. Los medios de comunicación ayer muy pendientes, y creo que esta parte de los medios de comunicación hacen una red de comunicación muy importante, porque, claramente, cada quien tiene sus seguidores y se meten en todos los rincones, y eso es de reconocerse, sin los medios de comunicación creo que mucha gente no se enteraría. Santa Mónica puso sus toros, su producción, sus jinetes que estaban en la final, la banda 466, ni se diga, los creadores del Son de la Rabia, en la locución su servidor, el compa Manolo, que es el locutor oficial del circuito Santa Mónica, mil gracias. Gracias, y otros amigos que por ahí estuvieron compartiendo el micrófono con nosotros. Se van a la final, en la primera ronda, participan dos oaxaqueños, señores, ya que estamos en Oaxaca, el niño de San Miguel Azatla, con el consentido de Rancho Viejo, dos jinetes del equipo Guerreros de Oaxaca, del señor Jaret Juárez, en el segundo bloque, llegaron solamente nueve jinetes, estaba previsto para diez jinetes, un jinete no llegó, nosotros lo comentábamos en el programa pasado, estaba lastimado Juan Compelayo de Supremacía, jalisciense, lo lastimó un toro, el último deseo de los divinos, en la pierna, y no, no fue a montar a la final. Gracias. Regresa en los nueve jinetes, se monta el primer bloque y nos vamos al segundo bloque. Hubo un cambio, de uno al ocho, las quedas, ningún porrazo. Claro, ningún porrazo. En el segundo bloque, los toros subieron de nivel, entre ellos el rompecraños, París de Noche, el albañil, Sembrador de Amores, muchos torazos impresionantes. Y en ese momento fue cuando le toca, cierra el primer bloque, el consentido de Rancho Viejo, y en el segundo le toca montar al rompecraños. Estamos hablando solamente del campeón, saludamos a todos los amigos que participaron en todos los jinetes, son buenísimos, hicieron lo suyo, qué jugadón, espectacular todos los jinetes. Pero ahí la decisión, cuando te digo que Santa Mónica pone todo esto, la producción, todo lo demás, la decisión la tienen los jueces. Claro. Presidente del jueceo, don Álvaro López, a quien saludamos con mucho gusto, hasta Morelia, Michoacán, el mixteco, el doctor Ebencio Vera, está el zarco de Puente, está Raúl Bernabé, una de las voces que admiro mucho, precisamente esta voz es la única voz oficial de la antorcha campesina de Tecomatlán, Puebla, precisamente. Ahí, entonces hubo gente importante, compa, la decisión la tuvieron los jueces. Claro, un trabajo muy importante verdaderamente y para este tipo de eventos tuvieron que buscar un equipo de jueces que realmente conocen del ambiente del jaripeo y hay algo muy importante que pude recalcar y lo quiero recalcar, compa Eric, la acción de este gran señorón conocedor del jaripeo, don Álvaro López, también un saludo. La decisión que toman, la postura que toman en el momento de que uno de los caporales, compa Eric, le lanza el sombrero en la jugada a un toro que estaba haciendo lo suyo. Don Álvaro López toma la decisión y se mete con toda la gallardía y sobre todo con todo el deber que él se ha ido caracterizando y está caracterizado como uno de los mejores. Toma el micrófono, la gente le pone atención porque escuchar la voz de don Álvaro López, es prácticamente todos los oídos y las miradas son para él en el ambiente del jaripeo. Y dice, ¿saben qué? Acá en el ambiente, en esta jugada, yo le pido con todo respeto de que el caporal que le lanzó el sombrero al toro en su jugada, no lo quiero aquí en el jaripeo. Sí, es sancionado, ¿no? Es sancionado. Sancionado. Hay sanciones también para los toros prácticamente. Y esto es hablar del buen jaripeo. Así es. Es hablar de muchas cosas, de mucha responsabilidad, una logística impresionante. Ahí estuvo jaripeo extremo, señores, y la producción ya está trabajando todo lo que da para que en un tiempo muy corto, en unos cuantos días, cuantas horas, ya esté saliendo en nuestro canal de YouTube esta gran final en la segunda edición del Circuito Santa Mónica. Agradezco a Raúl Linares, al licenciado Juan Linares por la invitación. Se lo agradecemos de corazón y esperando que haya sido de su completo grado mi participación en esta gran final. Señoras y señores, nos vamos a ir al siguiente video. Este video es el tema y la información como conclusión que le traemos del Circuito Santa Mónica. Así es, efectivamente, señoras y señores. Vamos a mandar al siguiente video. Y este video quiero que usted lo disfrute y lo pueda analizar también, porque ya lo dijimos y lo hemos dicho, que las jugadas y los toros hablan por sí solos. Esto es un reparo alto y espectacular. Rancho Laguaje en la Garita Jalisco, señoras y señores. Vamos hasta Jalisco. De este video nosotros regresamos enseguida. Saludos, chaparrita. Venga. Venga. Y aquí arrancamos, Jalifeo. Y fuerte, Majero. Eso, Pamela. Eso, Pamela. Mueve el compañero. Cazó puerta, señores. Y ahí le sale. Ahí le está perdiendo. Se está viendo Fulano de Colima. Vamos a ver. Hay que ayudarle. Cazó puerta, no hay por dónde darle fuerza. Y ahí sale. Se llega a los soldados de barrio. Pueblo de comala, metiéndole a la jugada. Corriéndolo. Llevándolo, guardando y comportando. Pueblo de comala. Y el centro de ver los soldados de barrio. Buscándole los soldados de la jugada. Ahí está el galleto. Y el gallito quinto, chaparrito de Jalisco. En una tremenda salida, chaparrito de Jalisco. Se fue el muchacho. Se fue el chaparrito. Lo dice cinco. Y ahí sale. Aquí está el blindado, guacal de Jalisco. Aguanta y soporta. No está llevando. No está metiendo la revuelta. Guacal de Jalisco. Es el blindado que arranca el aguaje. Aquí está la batalla. Aquí está la jugada. Y por qué no le aplaude mi público. Ahí lo tenemos, señoras y señores. Ahí lo tenemos. Para hacerle la entrega de la venda de honor. Para que pido. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Ahí para el guacal de Jalisco. Este gran ganadría ahí. Donde le van a hacer entrega del reconocimiento en estas grandes fiestas. Aquí pido fuerte el aplauso. Ahí para esta gran ganadría. Este gran señor ganadero. De igual manera el reconocimiento. El gran festejo. Ahí está recibiendo a la banda de honor. ¡Fuerza, señores! Ahí le sale. Ahí la está perdiendo. Se está yendo rapidito. Se fue rapidito. ¡Fuerza! El Drácula dice puerta. ¡Fuerza, sí, señor! Ahí está el Drácula. Aquí está Juan de Comala con la mano del catar. Poniendo de la jugada. Llevándole al aire. Aquí está la polvadera. Aquí está Juan de Comala y el Drácula. ¡Apláudale! ¡Apláudale, mi público! ¡Ahí le viene puesta, señores! ¡Ahí le sale! ¡Ahí está el Minium! ¡Ahí está hormiguita de Jalisco! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo el muchacho! La empresa H3H y el gran jaripeo por la tarde. Ahí está, señoras y señores, la hormiguita. Aquí pido fuerte aplauso y la última, Diana, muchachos. Ya regresamos, señoras y señores, y vamos a avanzar con los saludos de la gente que se está reportando ya a través de los teléfonos, ya que por ahí hemos compartido a través de WhatsApp, dice, saludos a Daniel Soriano, siempre ve el programa, gracias a mi compa Daniel Soriano, dice que está viendo el programa, muchísimas gracias. No nos dice dónde nos está viendo, pero lo importante es que nos está viendo, pues. Gracias. Saludos para Elena Morales, Gerardo Contreras y Juan Carlos Morales de San Jacinto, Amilpas. Gracias a toda esa gente de San Jacinto, Amilpas, que nos está siguiendo en esta transmisión totalmente en vivo, gracias. Saludos a los niños Omar y David de San Antonio de la Cal, gracias a todos ustedes, amables amigos allá de San Antonio de la Cal, la tierra de la Clayuda, compa Eric Sales. Felicidades a Consentido de Rancho Viejo por su triunfo del Campeonato Circuito Santa Mónica 2016. Bueno, pues ahí está, felicidades a estos grandes... Es un orgullo para los oaxaqueños, ¿no? Para los oaxaqueños, es un orgullo que alguien gane, que de tu estado, así fuera de cualquier estado, es un orgullo que ganen y defiendan nuestra... Nuestro estado. En esta ocasión le tocó a él, había muchos también en la lista, había muchos candidatos que podrían haber ganado también puntuaciones ligeras, puntuaciones mínimas, pero esto es el Jaripeo, el Jaripeo es pasión, el Jaripeo es adrenalina, pero sobre todo también es mucha alegría, alegría o también a veces tristezas, ¿no? Cuando estás a un paso de ganar. Queremos decirle a la gente, si usted quiere que entrevistemos al jinete, que venga aquí, que nos cuente sus experiencias, prácticamente podrás encontrar en nuestro canal de Jaripeo Extremo en YouTube, la entrevista, ahí estuvo Jaripeo Extremo, la emoción allí en la plaza de toros, así que los recomendamos, pero si usted quiere ver aquí al muchacho de cerca, aquí en vivo y a todo color, con mucho gusto lo vamos a invitar, pero mande sus mensajes, mande sus whatsapps. Yo creo, compadre, que estos triunfos y cualquier trabajo donde quiera que tú veas, todos los triunfos que tú alcances, son resultados de lo que tú mismo has gestionado, de lo que tú mismo has hecho, y aquí se vio reflejado el trabajo, y pues bueno, hay jinetes que también, pues qué jinete no desearía el triunfo, qué jinete no desearía ahora sí llevarse el carro. Hablando del circuito Santa Mónica, ahí estuvo nuestro patrocinador oficial de este programa, Rodeo Crucelis Pizza, sabor y tradición. Mis amigos los hermanos Cruz, de Promociones Cruz, estuvieron patrocinando este circuito Santa Mónica, también en esta gran final. Agradecemos el patrocinio de Rodeo Crucelis Pizza. Recuerde que ya abrimos también otra sucursal más, y si usted quiere poner su franquicia, quiere poner su propio negocio, compare, hay que invitar a la raza porque esto está delicioso. No, imagínate compadre, imagínate una rica y exquisita pizza en algo, en un encuentro familiar, imagínate ahí. Después del programa. No, exquisito, ¿a quién le toca? Le toca al nene, le toca a invitar al nene, le toca a invitar al nene, le toca a invitar al licenciado Víctor Nakash también. No, pues ahí está, gracias. Respectiva, sí, no, sí, en toda la producción lo pide, y bueno, así que los invitamos, si tú quieres poner tu propio negocio, tu propio local o pizzería, te invitamos para que nos visites en www.rodeocrucelispizza.com, dale like a nuestras redes sociales, Rodeo Crucelis Pizza, Rodeo Crucelis Pizza en el Facebook, y allí estaremos dándote todas las indicaciones, el proceso para seguir a que tú pongas tu propio negocio. Es Rodeo Crucelis Pizza, patrocinador oficial de la final del Circuito Santa Mónica y del programa de Oaxaca, Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Nos vamos a corte. Ya está, pues nos vamos a este segundo corte, muchísimas gracias. Síganse, reportanos a través de las redes sociales, nosotros regresamos con más información, con más temas, con más análisis, en este programa de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Regresamos. Estamos de vuelta, regresamos, regresamos, o sea, así o así, pero regresamos. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición, Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México, Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles, llámenos, 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx, una empresa 100% mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca, del Rayito de San Antonio, la palomilla más joven, con grandes éxitos, que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, les puntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos, Rayito de San Antonio, teléfono 951 194 26 23. Síguenos en Facebook, La Palomilla, Pegasos de Oaxaca. ¡Casos de Oaxaca! Estás disfrutando Caripeo Extremo.